Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero En los años que me quedan No viviré por darte amor Borrando cada dolor con besos y hielos de pasión No teme por vez primera Con los años que me quedan Deje olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Tú sabes que eres mi adoración Y lo serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar Como te perdí Quizás fue inmadurez De mi parte no te supe querer Y te aseguro Que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá Si tienes fe en ti Que como yo te amé Más nadie Te podrá amar jamás Y que no es el final Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los años Que me quedan Por vivir Demostraré Cuánto te quiero Sé que nuestro amor Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los años Que me quedan Por vivir Demostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero ¡Gracias!